Bahía Soy bahiense y tengo básquet en la sangre y en la calle Bahía Blanca es capital del básquet nacional Bahía, hola, baía, hola, la Y esto no es Bahía, Bahía, ¿dónde está? Ciudad del básquet Auspicia en este programa ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, bienvenidos a Ciudad del básquet Estamos en este tercer programa de esta temporada 2018 Dándole la bienvenida a todos ustedes Estamos en el mítico Estadio Osvaldo Casanova Sede del Club Estudiantes de Bahía Blanca Club Centenario a quienes saludamos Porque en estos últimos días ha cumplido 100 años Y vamos a hablar aquí en el Estadio Osvaldo Casanova Con una figura ya emblemática de la institución Que se ha formado basquetbolísticamente en el club Que está jugando actualmente en San Martín de Corrientes Nos referimos a Luca Fagiano La nota comienza de esta forma Comenzamos una nueva emisión de Ciudad del básquet Y estamos en este lugar tan emblemático para el básquet de nuestra ciudad El templo del básquet Muy bien denominado por colegas El Osvaldo Casanova Casa de Estudiantes de Bahía Blanca Actualmente de Bahía Básquet Y bueno, tenemos el placer hoy en nuestro programa De entrevistar a un no tan joven Que está jugando actualmente en San Martín de Corrientes Que se formó basquetbolísticamente acá Que tiene un arraigo tremendo con este club Y bueno, queremos agradecerle que en un ratito libre Que hizo en su estadía en Bahía Blanca Con su equipo Nos vino a visitar Lucas, muchísimas gracias por venir a Ciudad del Básquet Bueno, un abrazo a vos y un placer estar acá Bueno, Lucas, ¿qué significa para vos Venir, estar sentado acá en este lugar Que te vio nacer Que te criaste casi en este lugar? Y mirá, antes significaba algo cotidiano No tomaba real dimensión Porque venía todos los días Pasaba más horas acá que en mi casa Ahora ya hace varios años que no estoy viviendo en la ciudad Cada vez que vengo acá O cada vez que veo una foto por internet de la cancha Tomo real dimensión un poco, ¿no? De lo que es el estadio Me pongo a acordarme de momentos que pasé yo Y de otros que se vivieron acá, ¿no? Y nada, la realidad es que Es la cancha que más me gusta a mí para jugar Me parece que es la cancha más linda Aunque no es la más grande Ni la más moderna de la liga Me parece que es la cancha más linda Y bueno, tengo un sentimiento con esta cancha Que cuando entrás ya te aflora, ¿no? ¿Vos empezaste a aprender a jugar al básquet Acá en esta cancha, en estudiantes? ¿O empezaste en tu casa, a los primeros tiros al aro? Mirá, yo no tengo el recuerdo exacto de cuándo fue Porque era muy chico, tenía 3, 4 años Tengo, lo sé por lo que me cuenta mi papá Que él estaba jugando, entrenaba acá Con la liga Y cuenta que yo me escapaba de mi casa Que era acá a media cuadra Me metía acá en el club Y ya seguro que ahí fueron los primeros momentos Que empecé a tirar al aro Esos recuerdos no los tengo Porque tenía 3 años y era muy chico Pero sí lo sé por mi papá que me contaba Mi mamá en su momento Así que, nada De 3, 4 años ya andaba por acá En esta cancha o en las 2 de atrás O sea que ahí fueron los primeros contactos con la pelota Y arrancaste derecho en Escuelita En Escuelita, sí Arranqué en Escuelita Con Pantera, Norma, Navid Que ahora sigue estando Así que, sí, hice Escuelita a primera Todas las categorías Sí, sí, sí Cuando estabas en Escuelita Bueno, tu papá estaba todavía en actividad Muy metido en la Liga Nacional Fuiste creciendo de categorías Y tu papá tenía ese tiempo de ir a verte a los partidos O los primeros años como que no coincidía Sí, por ahí yo era Cuando él jugaba yo era muy chico Yo estaba en Escuelita nada más Él lo que no me dejaba era Me acuerdo que los entrenadores querían que yo me salte de categorías Y él no me dejaba Él quería que vaya haciendo categoría por categoría Para no quemar etapas Después sí, ya cuando yo crecí Ya empecé a jugar en pre-fantiles, infantiles 13, 14 años Él ya había dejado el básquet Y sí, venía a todos los partidos Cuando jugaba con alguna selección En algún torneo viajaba Eso siempre estuvo presente Pero yo siempre lo que rescato es que Él siempre tuvo Yo tuve suerte porque él al haber sido jugador Él entendía los momentos Nunca gritaba en la cancha Nunca me decía nada en la cancha Si me lo tenía que decir me lo decía después Y no en caliente, sino al otro día Y siempre a modo de consejo Entonces yo siempre digo que tuve una ventaja Me parece con el resto de los chicos en ese sentido ¿Te gustaba escucharlo a tu papá O te molestaba por él cuando te Te hacía alguna crítica constructiva? No, no, no Siempre, a ver Yo le tenía Muchísimo respeto Y cada cosa que él me decía Yo sabía que Por la forma que me lo decía Por la forma en la que es él Sabía que me lo decía para que Para que yo mejore Obviamente hay veces que estás más caliente O estás más abierto o más cerrado A escuchar los consejos Pero por lo general Eran siempre buenas palabras ¿Y siempre jugaste de base? No, yo De más chico jugaba de escolta Hasta que en cadetes de primer año Guillermo López Me empezó a poner de base Que no me gustaba Yo protesté ese año Pero bueno, hoy en día se lo agradezco Ahí hice el paso, el cambio Y a los 15 años Empecé a jugar de base Y bueno, lo hice en cadetes En juveniles Y en la primera local Antes de jugar ya en la liga Cuando venís a Bahía Blanca Con los equipos que jugaste Tipo Boca San Lorenzo La San Martín de Corrientes A enfrentar Bueno, ahora es Bahía Básquet Pero en su momento era estudiantes La primera vez que tuviste que enfrentarlo Me imagino habrá sido Una sensación rara para vos, ¿no? Sí, yo pensé que me iba a acostumbrar Con el paso de los años Y ahora ya he venido muchísimas veces Y no me termino de acostumbrar Siempre es como raro Quizás sea por venir a jugar acá En la cancha Creo que eso tiene que ver mucho ¿Cambió un poco en tu mente Enfrentar a lo que era estudiante Ahora a lo que es Bahía Básquet O es lo mismo? No, bueno Yo justo cuando me fui a Boca Es el año que deja Que se termina la transición Y pasa a ser, digamos Una franquicia independiente Así que en ese sentido Tuve esa suerte, entre comillas De no tener que enfrentar a estudiantes Pero siempre fue raro la sensación De venir a mi ciudad De estar alojado en un hotel en mi ciudad Y esto de venir a la cancha Yo pensé que con el paso del tiempo Me iba acostumbrado Pero ahora ya llevo como, no sé Cinco o seis años viniendo Y siempre Siempre Es como raro Distinto Y bueno Más vale que sos un jugador profesional Pero No sé si en alguna oportunidad Tuviste La última bola Para definir acá En un partido Tanto a tanto Tuviste que tirarla No, no No me pasó puntualmente eso Pero bueno Sí En el momento que uno entra en la cancha Uno es profesional Y Nada Este Uno intenta siempre Dar lo mejor Ganar obviamente En el momento que te toca Representar la camiseta de un club Este Nada Uno intenta hacer lo mejor posible Este Como así lo hice cuando estaba acá Jugando acá Lo intenté hacer en cada En cada institución Que me tocó jugar ¿Cómo notás Que te recibe La gente Acá en el Osvaldo Casanova Cada vez que venís? No, muy bien La verdad que muy bien Este Con mucho cariño Y mucho Mucho respeto Este La verdad que Que es lindo Es lindo recibir Este El cariño de la gente La actual dirigencia De estudiantes Veo que te tiene un cariño enorme Porque cuando dijimos Que íbamos a hacer una nota con vos Si nos prestaban el lugar Me dijeron Lucas Es una parte del estadio Si Bueno Lo que pasa que Que haga lo que quiera Si Si Son Por algún modo decirlo Son más Primero amigos Decirlo Y después dirigente del club Entonces Si Bueno Que se yo Son muchísimos años Acá en el club Y Cada vez que estoy en Bahía No dejo de venir acá Así que Y siempre siguiendo a la distancia Todo lo que pasa con el club A todo nivel Claro Lucas Tuviste una experiencia Me acuerdo En Estados Unidos En Land CAA Puede ser Recordame En cual equipo Estuviste Estaba en Long Island Blackbirds En Brooklyn En Nueva York Como fue eso Ahora la distancia Como lo ves Fue una experiencia Increíble Este Todo el proceso Para conseguir una beca El proceso De De irme allá Este Yo pasé Yo vivía con mis papás Y Mis hermanos Y de un día para el otro Pasé de De estar viviendo ahí Con toda mi familia A encontrarme solo En Estados Unidos Este Porque no tuve la posibilidad De ir a conocer la universidad Solamente por internet Así que bueno Este Fue un Fue duro Pero La verdad que me sirvió mucho Este Aprendí muchísimo ¿Cuánto tiempo tuviste? Estuve un año Estuve un año Y después por distintos problemas No Nada que ver con Ni deportivo Ni a nivel de la universidad Por Por Problemas personales Decidí Y teniendo la posibilidad De jugar la liga acá Decidí volverme Pero la verdad que ya estaba Adoptado Y Y bueno Este La verdad que fue una experiencia Muy buena Que Que siempre recuerdo Tuviste que estudiar también Sí ¿De qué estudiabas? Estudiaba Administración de empresas Este Me levantaba a las 5 de la mañana Para entrenar a las 6 Hasta las 8 De 8 a 12 clases Y de 12 a 3 Este Entrenamiento de básquet Digamos Ya a las 3 de la tarde Estaba reventado Claro No, nada más Con el inglés ¿Cómo te llevaste? Sabía Sabía Nunca lo había podido hablar Porque no había tenido necesidad Al principio me costó Después ya cuando Perdí La vergüenza Digamos O el miedo A decir algo Equivocado Este Me solté un poco A los 2 o 3 meses Ya Este Me manejaba a la perfección Y bueno Es algo que hoy en día Agradezco Porque cuando Tengo la posibilidad De viajar O si tengo que comunicarme Con algún Compañero de Estados Unidos Estranjero Este No me dificulta para nada Así que la verdad Que es una herramienta Que es una herramienta más Que tengo Como ser humano ¿Tuviste posibilidades Yo no recuerdo Pero seguramente sí De formar parte En diferentes etapas De tu carrera Como basquetbolista En Bahía Blanca De selecciones de Bahía? Sí Sí, sí, sí Por suerte sí ¿En qué selecciones estuviste? Y estuve Bueno En preinfantiles Infantiles Cadetes Juveniles Sí, sí, primero Todo Pasé por todo Y llevar la camiseta De Bahía Es algo especial No, sí, sí Me acuerdo La primera vez En preinfantiles Me acuerdo El día que Fuimos a entrenar No me olvido más En Cancha Villa Mitre Que dijeron El plantel De los 12 Que quedaban Y me acuerdo Llegar a casa Y contárselo A mis papás Que no lo podía creer La verdad que Tengo la imagen esa Del momento Me acuerdo Que entré a mi casa Y les dije Que había quedado Bueno El primer torneo Con Bahía El que ganamos Así que La verdad que sí Son recuerdos imborrables Más allá de que Cuando uno va Con la selección de Bahía A un torneo provincial Todos le quieren ganar A Bahía Es el rival A vencer Sí, sí, sí Igualmente Me imagino que Los miran con respeto ¿No? O sea Con respeto Con la admiración Sí, sí, sí Después Cuando uno sale Un poco de Bahía Y tiene posibilidad De verlos de afuera Sí, es así Obviamente A Bahía siempre Le quieren ganar Todos los rivales Se juegan la vida Contra Bahía En los provinciales Porque bueno Es por tradición Por historia Por jerarquía Por ser el que Más títulos Gana siempre Pero bueno Sí, también hay Mucho respeto Por lo que es la ciudad Y por lo que es La historia Y todo lo que Representa en el básquet Claro Más allá de Bahía Si mi memoria No me falla Viviste en Buenos Aires Jugando en Boca San Lorenzo Ahora San Martín De Corrientes Viviste en Buenos Aires Y en Corrientes Por la Liga Argentina Sí, jugando en la Liga Sí, Buenos Aires Y Corrientes ¿Con qué te quedas Para vivir? Un poco la tranquilidad Y el río De los correntinos O con el ruido Y el mundo De la capital federal Mirá Yo estaba muy bien En Buenos Aires La verdad que Estuve tres años Me había adaptado muy bien No padecía para nada La ciudad Como bueno Con sus cosas Con el tránsito Y demás Estaba muy bien ahí Tenía Mi novia viendo ahí Muchos amigos Y la verdad que Bueno Me dolió irme De la ciudad Realmente Porque Tenía una vida Ya digamos Un poco armada ahí Me gustaba el ritmo Hacía distintas actividades Afuera de lo que era El básquet Y pensé que me iba a costar más Y bueno Me fui a una ciudad Como Corrientes Es hermosa Corrientes Es hermosa Ya la conocía Aparte Tiene un clima Tiene un clima Tropical Así como estoy ahora De bermudas y remeras Estoy prácticamente todo el año Una o dos veces al año Te digo que uso buzo Nada más que eso Olvidate de campera Tengo el río Es otro ritmo de vida Me costó acostumbrarme Cuando me acostumbré Es más un estilo El ritmo de vida de Bahía Pero una muy linda ciudad El clima ayuda muchísimo Días de 30 grados En julio, agosto Podés ir al río A la playa Así que Qué sé yo No sé Por suerte me adapté a las dos Y la estoy pasando bien Tanto en Corrientes Como lo hice en Buenos Aires Así que Estoy muy bien allá ¿Cuántos años Llevás de jugador Profesional de liga? ¿Cuándo arrancaste? ¿2.000? Jugué un año Antes de irme A Estados Unidos Y después Fueron Cuatro acá Dos en Boca Y Uno en San Lorenzo Y llevo dos en San Martín O sea que son Nueve Más el año Antes de irme a Estados Unidos Diez Diez años ¿Qué notas de diferencia? Si la hay ¿No? Desde cuando arrancaste en la liga A la liga actual La viste progresar La ves estancada Me refiero Juego Estadios Organización ¿Ha evolucionado en diez años? Sí Yo creo que sí O sea Ha evolucionado Como ha evolucionado El mundo Muchas cosas O sea Cuando empezamos Me acuerdo que Por darte un ejemplo ¿No? Los partidos De los rivales Entrábamos a la página de internet A ver el El box score Las estadísticas Y esa era la única posibilidad De saber Cómo había salido Hoy en día Con el streaming Tenés la posibilidad De ver todos los partidos No No en la computadora Acá en el celular ¿Sabes? Y estamos por ahí Viajando a una ciudad Y Estamos mirando Un partido O estamos en el hotel Y estamos viendo En el En el televisor O en mi casa Estoy viendo en el televisor Un partido Y en el celular otro Porque no me quiero perder Ninguno de los dos Entonces hoy tenés la posibilidad De ver todo Cosa que antes no Eso es un ejemplo Chiquito Pero bueno Es un ejemplo grande O sea Diez años atrás No podías ver los partidos De los rivales Salvo cuando te Te hacían el editado Y bueno Hoy en día podés ver Todos los partidos En vivo Y si no lo ves después Porque llega un momento Que tenés tantas cosas Para ver Que no te da el tiempo Sí, sí, sí Y en cuestión estadios Yo bueno Vengo acá Muchísimo A ver Bahía Básquet Notás que todavía Está un poco en deuda La liga Con sobre todo El público Y los jugadores En cuestión estadios No digo la parte De parquet Aros Que en eso lo veo bien Sino en la parte De climatización Comodidades Creo que sí Sí Si bien hay un par de clubes Que han hecho Un gran avance En ese sentido A nivel general no Me parece que habla Un poco también De la limitación A nivel del país Pero sí Me parece que A esta altura Con una liga Tan competitiva De tan alto rendimiento Jugar En verano Yo lo digo Porque jugamos En corrientes Hay días que hacen 35 grados En un estado cerrado Con gente La sensación térmica Dentro no sé Debe llegar a los 40 Con una humedad terrible También pasa en otros lugares Pasa acá en Bahía En verano Me parece que bueno Sí El tema de la climatización Por ejemplo Me parece que sería Algo fundamental Y daría un salto De calidad enorme ¿Los vestuarios Han mejorado? Los vestuarios sí Sí Ya los vestuarios Sí Hace varios años Ya en general Los vestuarios Ya están Los vestuarios De local Siempre eran muy buenos Y los de visita Estaban bastante flojos Hoy en día Prácticamente Todos los vestuarios De todas las Te diría todos Todos los vestuarios De toda la liga Están bien Tenés la ducha Agua caliente Que no Parece un detalle menor Pero hace años Que atrás no lo tenías Así que en ese sentido Sí Me parece que el próximo paso Sería la climatización Más en una liga Que se juega en verano Con tanta alta temperatura Me parece que sería fundamental Es difícil Pero bueno Me parece que los Hay equipos que lo han hecho Como Kimsa Olímpico Instituto de Córdoba Y bueno Me parece que sería El próximo paso A dar por todos los clubes Y en estos 10 años La evolución De los jugadores nacionales ¿Cómo ves? Que se mantiene Un nivel bueno ¿Crees que un poco ha decaído? Que estamos mejor ¿Mejor preparados? Sí Creo que estamos mejor preparados Hay muchos avances Muchos avances Mucha tecnología Hoy en día Los equipos Todos los equipos Tienen por darte otro ejemplo El sistema de GPS Como se usa en el fútbol Y en otros deportes El chip de GPS Que te mide Todo Todo lo que quieras saber Y bueno En entrenamiento En los partidos ¿Cuánto movimiento hiciste? ¿Qué carga estás haciendo? ¿Cuántos cambios de dirección? ¿Cuántos saltos? Bueno Todos esos avances De tecnología Puestos Al servicio del jugador Y del cuerpo técnico Eso evidentemente Te lleva a mejorar ¿No? Físicamente En cuidados Y demás O sea que en ese sentido Me parece que Hay una profesionalización Que hace que El jugador Haya evolucionado Lucas Dentro de toda tu carrera Desde chico Hasta la actualidad Si vos tenés que decir Un entrenador Que decís Que te marcó Que te marcó fuego Como jugador ¿A quién A quién elegirías? Y yo siempre Me hacen esta pregunta Yo siempre digo dos Porque Tuve a Walter Romernicín Que es actual entrenador De la primera división Lo tuve desde Premini Hasta cadetes Fueron Seis años con él Y a partir de cadetes Hasta primera Otros Cinco o seis años Tuve a Guillermo López O sea que fue bastante Pronunciado Digamos Bastante bien marcado Con Walter Siempre digo Que aprendí Los fundamentos Y aprendí a jugar A lo asque Y con Guillermo Me agarró en la etapa Justa Como para dar El salto de calidad Me hizo jugar De base Entonces Fueron ellos dos Los que realmente Me han marcado muchísimo Y nada Siempre Resalto ellos dos ¿Algún momento deportivo Que recuerdes Que Como inolvidable Para vos Algún doble Alguna asistencia Que definía Algún partido Que te acuerdes Que la primera Que te viene a la mente Y bueno Tengo Ya que estamos acá Hay una Una final de primera Yo tenía Diecisiete Dieciocho años Estudiante Es Olimpo Que bueno Realmente No me acuerdo Cuántos años hacía Que en primera No se jugaba Un clásico Y bueno Estábamos jugando acá La cancha estaba Completamente llena Y nada Un saque lateral ahí Me la dan Y quedaban dos segundos Ya la gente de Olimpo Porque si ganaba Salían campeones Y ellos habían metido Una pelota Quedando cinco segundos Pasaban a ganar por uno Y ya estaban Por invadir la cancha Para festejarnos Quedaban dos segundos O un segundo y medio Me quedó La tiré contra el tablero La metí Y nada Fue una locura Fue una locura La gente de Olimpo Volviendo a la tribuna Para subir Se fueron Y nada Nosotros festejando Y todo Así que Me vino esa a la mente Porque me hablaste De una pelota En el último segundo Fue diecisiete años Aparte Sí Fue en el dos mil siete Sí Yo me estaba por ir A Estados Unidos Y si ocho Meter semejante doble Esa Sí Te queda marcado Eso fue muy lindo Me acuerdo de eso Bueno Después hay varias más Pero estando en esta cancha Me vino ese recuerdo Sí Un jugador de básquet Que hayas admirado Y todavía lo seguís admirando Que no importa Que esté retirado ¿Quién fue? De chico me gustaba mucho Magic Johnson Eso me lo transmitió Mi papá Que era un fanático De Magic Johnson Me imagino que estuviste acá Cuando vino Estuve acá Tengo imágenes muy Este Eras muy chico Era muy chico Tenía Fue en el noventa y cuatro Yo tenía así Noventa y tres Noventa y cuatro Yo me acuerdo Estar ahí En esa tribuna Cada día atrás Tengo dos o tres imágenes Pero sí me acuerdo de eso Me acuerdo que mi papá jugó Estaba Estaba enloquecido Se sacó la foto Está la foto en casa He hecho un cuadro Con Magic Porque él siempre fue un fanático Y siempre Siempre me transmitió Y siempre él me decía No Magic mejor que Jordan Magic mejor que Jordan Estaba la discusión Y bueno Ahí lo mamé de chico Y crecí Mirando y divirtiéndome con Magic Y hoy por hoy Un jugador que te encanta A nivel FIBA A nivel FIBA Me gusta Mucho Miro mucho A Sergio Liul Va a ser Real Madrid Bueno ahora está lesionado Pero Es un jugador que Nada Intento mirarlo Todo el tiempo Me gusta Y La verdad que Intento mirar Todos los partidos Y Me apasiona La forma de jugar Que tiene Y El estilo de juego Y demás Un compañero Que Que tengas que Decir Lo admire En las etapas De Liga Nacional Tanto acá En Boca En San Lorenzo Actualmente en San Martín Que diga Que es jugadorazo La verdad que tuve Fui muy afortunado Porque tuve La suerte De poder jugar Este Por darte un ejemplo El caso de Juan Espil Algo muy loco Porque Cuando yo venía a la cancha A ver a mi papá Jugar al básquet Juan jugaba con mi papá De hecho Hay una anécdota Que dicen que Yo al número 10 No le decía 10 Le decía Spil Al 5 le decía Ricciotti Al 12 Fagiano Esa siempre la cuentan Y bueno Imaginate De ahí viene Y Poder haber jugado Dos años con Juan Compartir equipo con él Para mí fue Un placer enorme Que me di en mi carrera Este Porque yo lo veía De chico Y después tenerlo al lado De compañero Pasarle la pelota a él Poder darle una pelota Para que mete un triple Para mí Eso significó muchísimo Haber compartido equipo Con Pepe También Por todo lo mismo Por todo lo que él representó Y aparte habrás aprendido Un montón Muchísimo Muchísimo Con el Puma No pude compartir equipo Porque ya estaba retirado Pero Estuvo al lado Y yo siempre intenté aprender Todo lo que él me decía Yo intentaba captarlo Y bueno También he tenido la suerte De jugar con Walter Heman Generación dorada Medalla de oro Un talento impresionante Impresionante Así que bueno Por ese lado Me he dado esos gustos En mi carrera Así que Me los guardo para siempre Y después tuviste Bueno Lo bueno de Ganar dos títulos de liga Sí La verdad que sí Soñado El título de liga nacional Con San Lorenzo Fue Hasta hoy El momento De mi carrera Como basquetbolista Lejos Aparte la trascendencia Que tuvo por ser San Lorenzo Tinelli Los medios Todo el año Había sido Todo potenciado No fue un año fácil Y cuando perdíamos Se potenciaba Cuando ganábamos Se potenciaba Y nada Haber ganado La liga nacional Para mí Fue un sueño Yo Yo de chico Soñaba con jugar Un partido de liga Yo soñaba con jugar Un partido Y poder jugar Y ganar un título Y encima Estaba mi papá En la tribuna Ahí en primera fila Le pude regalar La camiseta Nada Siempre digo Que fue Como que el ciclo cerró Porque Yo lo venía a ver Jugar a él Con tres años Y después Se dio al revés Él me veía Jugar a mí Pudimos ganar la liga Le pude regalar la camiseta Así que Creo que Hay una foto muy linda Que vos estás con la copa Después del partido Con tu papá Sí, sí, sí Quise hacer esa foto Él está con la camiseta Estamos los dos con la copa Y Nada Esa foto me parece que Es la foto de mi carrera Hasta ahora Y Más allá de jerarquía De título De lo que sea Por Por todo esto que te representa Que te cuento detrás Creo que va a ser la foto De mi carrera Bueno Lucas La verdad que me encantó Charlar con vos En este lugar La verdad que Más no puedo pedir Podríamos hablar Muchísimo tiempo más Seguramente Te vamos a volver a invitar Dentro de un poco Poco tiempo más Para Para hablar De otros temas Que hacen al básquet Y lo que hace de tu vida Fuera del básquet Te quiero agradecer muchísimo Que te hayas hecho el tiempo De venir acá A estar con nosotros Así que bueno Ojalá Pueda jugar A Como dijiste vos Al básquet Hasta que vos decías Bueno Bueno gracias a ustedes La verdad que La pasé muy bien Este Nada En este En este marco El Casanova Para nosotros Para charlar Tranquilo así La verdad que Que bueno Este estadio representa muchísimo Para mí Así que bueno Agradecer a ustedes Bueno estamos Cerrando este Gran programa Que hemos hecho Como dije al comienzo En este lugar Que es Magnífico Para hacer Un programa de básquet Como es El Osvaldo Casanova Todos los que amamos Este deporte Y venimos desde chico A ver grandes partidos Momentos inolvidables Poder grabar Un programa desde acá Con un jugador Que se formó En esta casa Como el Luca Fagiano Es un placer Gracias a todos ustedes Por estar del otro lado Síganos en las redes sociales Como Ciudad del Básquet Los esperamos La próxima semana Con un nuevo invitado Vamos a seguir Conociendo historias De la gente Que ha hecho Y sigue siendo grande A esta ciudad Por siempre Capital Del básquetbol Argentino Hasta la próxima Auspiciaron Ciudad del Básquet Un programa de Básquet Un programa de Básquet Bahía, ¿dónde está? Bahía, oh lele, Bahía, oh la la, si eso no es Bahía, Bahía, ¿dónde está? Soy bahiense y tengo básquet en la sangre y en la calle, Bahía Blanca es capital del básquet nacional. Bahía, oh lele, Bahía, oh la la, si eso no es Bahía, Bahía, ¿dónde está?